Si, oh, no puede ser Se tardó en procesar que si había entrado ese, ese grab Y se tardó, pero ya, 68, paso lento pero seguro Y Wobel, habrá Wobel, habrá Wobel, habrá Wobel, habrá Wobel, si hay Wobel, habrá click La cara, la cara del Ibizor, la cara del Ibizor, si Wobobel, amigos No son tan buenas contra, si rompe el globo, no, si lo rompe Es que le pega, le pega al, ah, también le pega al personaje Exactamente, entonces, nada más te va a estar interrumpiendo y al final vas a poder llegar A menos que tengas al Zen, porque si ya está él abajo Y se lo llevó El finality evens up the stocks Here we have a couple of neutral exchanges going in the way of Neri And Neri is not, you know, letting this chance go the ways Feta antes de ver esa bomba, yo ya sabía Pero, pero, eh Yooooooooooooooo pero Niri se va a ir de eso ¿Has visto una jugada en Isabel o Villager? ¿No? Oh, man Yeah, he's running the top of my head Yeah, that's it ¡Suscríbete al canal! ...especially with how Isabel can just play... ...just attack... ...checktiles with the slingshot, and he's... No way! Alright. Alright. Well, I suppose... Uh, Canary... I suppose Ben's like... Oh, a really good fish. ...can't pocket to do with him, so... ...I'm just gonna throw another one out, but... Alright, just forward air with the slingshot... ...Nutra Air... ...upbuild... ...Man of Night... No, finish it! Son movimientos muy lentos, y la verdad, mira... Genialo ya se tomó 50, casi 100% por intentar caerlo. Creo que no le gustó ese inicio, no se sintió conforme con lo que pasó con Squarrel, pero... ...quiere ver qué tanto logra sacar con Ibizar, pero vemos que no le está funcionando muy bien... ...92% por parte de Genialo, se come el cacahuate... ...125% por parte de Genialo... ...Neri lo pesca, se lo lleva por arriba... ...un enlace de pura piedrita... ...se creyó así... ...por un momento... ...y, se regresó al más cuarto... ...y, si, 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 si... ...como no... ...1 invitatio, so... ...he does have a lot of experience here, and I am sure... ...that those platforms... ...are going to be really uncomfortable for Sharp to move through. Mmm... I can see that, actually, I can see the platform layer helping him. ...feeling uncomfortable. Oh, and he is actually not doing bad. He's... ...baiting and punish, baiting and punish, baiting and punish! No jump! There's no jump! ...projectiles, of course, these are Isobel and Robb, ...and it's gonna be a patient game, I'm looking forward to seeing... lo que Nery puede hacer con ese Lloyd, ese Nate Lloyd que va a estar llorando en allí y ya estaba esperando el 8-Bitman a cometerse a entrar en el centro de la estación y ya estamos viendo mucho damage, ya lo dije, es todo en ese Lloyd rocket ok, sabes lo que, no importa, yo voy a matar tan rápido ahí ya, pues se lo llevó, ahí ven con unos grupos de golpes pero Nery sigue luchando, no ponemos cacahuates no ha sido una parte fundamental yyyyyyyyyyy Luma has a steep hill to climb, but it's all Isabel with consistent pressure, is that enough off the side? not quite yet able to recover, Vicky, Nery Seixio just trying to find that last opening Axel, we're 1-1 right now oh, there's that great ledge pressure yeah, let's go though we're sure here, and I'll be looking for a down tilt conversion if this was normal battlefield, Isabel would have not died from that see, and if Ken landed on that, if the up E, it would have been no lag oh, but Ken, it's, it's, it's still, it's still close, we'll see what happens close game, oh, up here, but that kills too getting it back shouldn't be too tough, wow, and grabs the Galaga and, and, and her, Isabel setting up her Galaga oh my, and the pressure here oh, I thought we'd see the up E to take it I was, I was a little scared there for my life that was definitely a little spooky yeah, we've seen great coverage, my goodness oh my god Nery with his, with his canelita with his canela, like the chips the chabela, in the chabela a good chabela, incredible yes well, obviously, he has to do the best actions than smash on the side of the stage Isabel, oh, he received 30% of damage from a single guamazo no oh, 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 wait it's that's the weight, he said it at the middle of the stage and the weight of inhale what's that, really? it started very fast trust me, I, in any case that's like torture, man but, by the way, we have another counterpick we're gonna see the bayonet finally come thru okay so we have seen three girls Porque vimos Corrin, vimos Rosalina y ahora BAM En realidad fué un chico de Corrin Oh, no importa, fué un chico de Corrin Oh, sí, se acabe Se acabe usando chico de Corrin ¡Use usan chico de Corrin! Esa fue por eso que pierde el juego ¡Si! Ya con el poder Quien es todavía de Monterrey Yo creo que es de Kadex Como que ha llegado a capturar Se ve muy bonito eso aquí Kadex cambió como en Knockbath Y le vuelve a disonar Y ya está muerto los mismos movimientos pero eso no le molesta nadie nadie debería poder hacer ya no aceptan que sus monos son exactamente lo mismo pero bueno invitamos ahora vuelve a ser un solo caster cal ya fue no va a ser suficiente estuvo muy cerca de llevarse esto le faltaron un 10% al menos para poder hacerlo vamos a ver un poco de campeón de parte de él y contestando con ese power smash el confeti papá venga che no hay respuesta no hay tinta de parte ya es el momento de que exactamente exactamente se dio cuenta muy bien tiempo y oh intento de rodillo no hay conexión ese es ese brinco que tiene y es lo que te comentaba papá lo que te from the galia comas big damage here oh take the hydrant back whoa and using the hydrant oh no oh he comes back whoo that was scary that was scary stuff i would have panicked there i thought he was pie up i thought he was over i thought it was over gonna be on great tech and great calm recovery there so uh nary in the lead here using that pot so effectively oh my god oh my god oh my god smash basically you can pick up for attack oh cool all right wow really strong combo right out the back yeah so definitely do some combos with that lloyd rocket i've seen a lot of people um connect with the lloyd rocket and then get an uphill and pigeon rock great smash from zelda all right actually um nary has something pocketed i don't know it just happened so fast i wasn't able to see what it was so it might be the fan of that yep it was a fan oh my goodness there it is taking a commanding three to one stock lead and right now vicky nary sesio and isabel have been somewhat effective in slowing the approaches of the agile mobile zero suit samus controlled by error and this is a situation that you don't want to be in where you know you're at the disadvantage versus isabel o now neary sesio is going to be a bit of one with this level not placing the length of rockets not comfortable trying to get space he's just smothering him and that is for fin Aunque ya tenemos en neutral, nos sacamos un grab que les volvió a vender. Creo que necesita darse cuenta de los peas que les trajo al lado de los padechinos, ¿no? O sea, creo que no tienen una opción. O sea, sí pueden grabar, ¿verdad? Sí. Pero lo mejor es tirar, pues, en los aéreos. Y Diablo. Se le cuenta de daños. No, creo que mi amigo está un poquito desesperado, ¿verdad? Sí, la verdad. No, creo que sí.